En riesgo los recursos del Fondo de Estabilización para este fin de año. Se trata de 15 mil millones de pesos que los estados y municipios usarían para pagar compromisos de fin de año. Denuncian acoso del diputado Antonio Elguera contra trabajadores del Congreso local. Su compañero de bancada, Moisés Reyes Sandoval, se deslindó y pedirá auditen a Elguera. Agradece el gobernador Astudillo la solidaridad política de Rubén Figueroa Alcocer durante el festejo de su 80 aniversario. Se realiza el saneamiento integral de la ciudad de Iguala, asegura el alcalde Antonio Jaime Serrera. Entregan visas a adultos mayores del programa Uniendo Corazones en Iguala. Estas son las noticias de hoy viernes 6 de diciembre del 2019. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió el riesgo de que el gobierno federal no opere el fondo de estabilización antes del cierre de este ejercicio fiscal e informó que los gobernadores de todo el país están a la espera de una reunión con el secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez para definir la operación del fondo, el cual debe de ser autorizado por el Congreso de la Unión. Estamos a contrarreloj todos los estados para lo del fondo de estabilización, que son 15 mil millones de pesos para estados y municipios, comentó y dijo ver muy complicado que salga antes de los tiempos de diciembre, porque este requiere una modificación a una ley que debe pasar por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, y no ha llegado ni siquiera la iniciativa, expuso el gobernador. En ese sentido advirtió el riesgo de que este recurso no esté listo para el cierre de año, porque lo necesitan los estados y los municipios para pagar salarios, aguinaldos y prestaciones a los trabajadores, lo que implicará que los estados y municipios tendrán que conseguir dinero de otros lados, para cumplir con sus compromisos de fin de año. Aunque recalcó que el pago de aguinaldos y prestaciones para la base trabajadora aquí en Guerrero está garantizado. Recordó que el fondo de estabilización es para amortizar la falta de recursos del ramo 28, que no se transfirió por disminución de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, el IVA, el Impuesto sobre la Renta, ISR, y del Régimen de Pequeños Contribuyentes, el REPECO. En más información, además de incurrir en actos de ilegalidad, el coordinador de la fracción de Morena del Congreso Local, Antonio Helguera Jiménez, inició una campaña de acoso laboral contra al menos 20 trabajadores que no son afines a sus intereses. La denuncia fue hecha esta noche por el diputado Moisés Reyes Sandoval en entrevista telefónica. El legislador forma parte de la propia fracción de Morena, quien personalmente, dijo, se deslinda de los movimientos financieros que realice Helguera Jiménez. Incluso anunció que él y otros diputados de Morena denunciarán en breve los excesos e irregularidades de Helguera ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y ante el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque va en contra de los principios de la Cuarta Transformación, dijo. Al respecto, advirtió que exigirán que la gestión del diputado Helguera como presidente de la Junta de Coordinación Política sea auditada para deslindar responsabilidades de cualquier tipo. En más información, sobre el respaldo político que le manifestó el miércoles el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que fue una actitud solidaria, afectiva, pero también política, que le agradece. Creo que Rubén Figueroa expresó lo que siempre me ha expresado de manera privada. Ha sido muy solidario y siempre ha sido muy cometido con sus comentarios y orientaciones. Destacó. El exgobernador Figueroa Alcocer celebró su cumpleaños número 80 el miércoles pasado en un salón de conocido hotel al sur de la capital, en Chilpancingo, donde reunió a la clase política del PRI y del PRD. Entre otros actores políticos asistieron los exgobernadores René Juárez Cisneros y Ángel Aguirre Rivero. El gobernador manifestó su respeto a los exgobernadores, con quienes aseguró mantiene una relación muy cordial. En más noticias, el gobierno municipal que preside Antonio Jaime Serrera realiza un saneamiento integral del municipio de Iguala, que incluye desde el aspecto financiero hasta la calidad del agua en Capami, la eficiencia de la recolección de basura y su tratamiento con el relleno sanitario, próximo a inaugurar, la regularización de algunas colonias y con ello la ampliación de la base grabable del impuesto predial. Durante la transmisión del programa desde temprano que conduce Julio Palacios Márquez, la cual se realizó desde las instalaciones de lo que será el gobierno digital. Jaime Serrera dijo que hay un indicador de avance importante y consideró que en este año el progreso en el saneamiento de la ciudad es del 70% y el próximo año será del 100%. Agregó que la transformación de las oficinas del Palacio Municipal, las cuales quedarán de lujo, dignas del pueblo de Iguala, se realiza con recursos propios. Queremos que la gente vea un Palacio Municipal agradable y en breve se instalará una cafetería en el interior del inmueble para que quienes acudan a hacer un trámite pueda tomarse un café mientras espera, dijo el alcalde. Acompañado del director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Iguala, Benjamín Domínguez Martínez y del exalcalde Juan Muñoz Caballero, el presidente municipal Jaime Serrera se refirió a que a más tardar en el mes de enero quedará alumbrada Iguala con tres propósitos, tener una ciudad más segura, el ahorro de energía y el cuidado del medioambiente. En más información, la familia es muy importante porque es el lazo que une a esta sociedad, aseguró la presidenta del DIF Iguala, Tere Membrila de Jaime, sale a encabezar en las instalaciones del Sisi la mañana de este jueves la entrega de 19 visas a adultos mayores, beneficiarios del programa estatal Uniendo Corazones, que visitarán a familias que no han visto en muchos años y que radican en la Unión Americana. Acompañada por el secretario de Migrantes y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchand, la señora Tere Membrila afirmó que la familia es muy importante porque es el lazo que une a esta sociedad. A nosotros como DIF nos corresponde eso, unir a la familia y qué hermoso que sea a través del programa Uniendo Corazones, dijo. Agradeció el apoyo que brinda el gobernador del estado, doctor Astudillo Flores y la señora Mercedes Calvo de Astudillo por los programas sociales que ofrecen a los guerrerenses y el resultado de esto es que ustedes, los beneficiarios, puedan visitar a sus familias que vuelvan a tener contacto después de muchos años de no verse. Esperemos que con estos programas continúen en beneficio de todas las personas en los que nosotros como gobierno coadyuvamos para que lleguen como este a buenos términos, dijo. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. Un cambio de diseño no es suficiente. Hay que retar lo establecido. Nosotros lo hicimos con el totalmente nuevo Nissan Versa. Retamos la visión con un auto que muestra todo a tu alrededor. Retamos el tiempo con tecnología que se anticipa a lo que viene. Creamos un auto más seguro para todos. Totalmente nuevo Nissan Versa. Retalo establecido. En otros temas, autoridades municipales clausuraron la tarde de este jueves en el Auditorio Municipal los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, el Fortaseg 2019, con lo que se pretende coadyuvar y seguir fomentando la pacificación, la normalización de la violencia, reduciendo los números delictivos en todo aspecto. Así lo dio a conocer el director de prevención social del delito, Óscar Arturo Salazar Barrera, quien detalló que estos programas vienen a reforzar las estrategias de cómo dirección están realizando, abarcando más sectores y es importante que continúen en nuestro municipio, dijo. Agradeció a las ocho instituciones educativas en las cuales se trabajó el programa Prevención de la Violencia Escolar y también a las cinco colonias en las cuales se implementó el programa de prevención de violencia familiar y de género, en las que se contó con la participación de los jóvenes construyendo prevención. En más noticias, a nombre de la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF Municipal de Huizuco de los Figueroa, Flor Sánchez de Ávila, el director de la misma institución Eduardo Cardoso Lizalde realizó la colecta de tapitas de plástico en la explanada municipal para apoyar a niños con diagnóstico de cáncer. En dicha colecta, Cardoso Lizalde agradeció a la ciudadanía en general por el gran apoyo que ha recibido por depositar sus tapitas. En otros temas, en representación del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF, Mercedes Calvo de Astudillo, el delegado regional de gobierno Eric Catalán Rendón entregó 267 actas de nacimiento corregidas y certificadas que les generó a la población un ahorro muy importante en Iguala. Luego de que hace un mes y medio llevaran a cabo en la plaza cívica de las tres garantías una campaña de rectificación de actas de nacimiento, nulidad y aclaraciones de actas, explicó que en dicha campaña se atendieron 300 solicitudes de correcciones y este jueves están entregando ya 267 actas. Al respecto, dijo, nos hacen falta entregar 33. Sin embargo, por la demanda de más de 800 solicitudes de corrección de documentos oficiales, habrá que pedirle al gobernador que en enero se pueda ampliar la campaña para beneficiar a más familias. Cabe destacar que Isis Yáñez Berber coordinó la entrega de actas de nacimiento y se comprometió a entregar hasta el último documento gestionado por el delegado regional de gobierno, Erick Catalán Rendón. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. En otros temas, Cocula cuenta con el respaldo del gobernador Héctor Astudillo Flores. No están solos. Tengan la confianza de que va a estar al pendiente de este lugar y sus necesidades. Categórico así lo expresó el delegado del gobierno en la región norte del estado, Erick Catalán Rendón, durante los honores a la bandera en el marco del 168 aniversario de la erección de ese municipio, en donde posteriormente hubo una fiesta multicolor en el tradicional desfile, con la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería, instituciones educativas, Flores del Ejido y Charros, además engalanado por Lobos Marching Band de Coautla, Morelos. En tanto, el alcalde Carlos Duarte Baena agradeció el respaldo que el gobernador ha otorgado al municipio, así como a su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del DIF Guerrero, que ha favorecido al DIF Cocula con muchos programas en beneficio de los habitantes de ese lugar, de grupos vulnerables y sectores más desprotegidos. Se congratuló porque actualmente Cocula ha cambiado. Hoy se menciona por su gente, por su cultura, por sus tradiciones, por el trabajo diario de cada uno de sus habitantes, dijo. Me siento muy orgulloso de ser coculense y de ser guerrerense, expresó. Enseguida entregó reconocimientos a los directivos de los telebachilleratos de Tlanipatlán, Zaira Román Díaz y Juan Valencia Lucero del Nuevo Balsas. Posteriormente inició el tradicional desfile conmemorativo encabezado por elementos del 27 Batallón de Infantería, seguido de la reina de la Feria Tradicional Cocula 2019, Alondra Álvarez Miranda y la princesa Josefina Najera Adame, así como los contingentes de Jardines de Niños, Escuelas Primarias y el Cebeta, así también como docentes de diferentes niveles educativos. En otros temas, en el marco de las acciones implementadas por el gobierno de Taxco a través de la Secretaría de Seguridad Pública, este jueves se llevó a cabo el cierre del programa de prevención social del delito con participación ciudadana denominado Gran Jornada por la Paz y la Seguridad, dirigidas por el Fortaseg, del cual se beneficiaron a más de 4.000 habitantes entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Ante la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, el presidente municipal Marcos Efraín Parra Gómez tomó protesta a directivos y maestros, así como a niños, jóvenes y adultos que son parte de los comités de mediación escolar. Ahí Parra Gómez expresó, Estimados ciudadanos que son participantes del programa, protesta en continuar participando en las actividades de cohesión social con el firme propósito de construir un Taxco en paz, asegurando que trabajando juntos, sociedad y gobierno lograrán el objetivo. En otros temas, el presidente municipal de Tepecuacuilco, Ignacio Campos Zabaleta, acudió al Jardín de Niños Valerio Trojano de la comunidad de Tepaxtitlán, donde realizó el corte de listón inaugural y entrega de obra consistente en la construcción de un aula de canto con la presencia de la regidora de educación Bania Benítez Taboada, la comisaria municipal Liliana Pérez Solís, personal directivo docente y comunidad escolar. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, comprende la postura de México respecto a la no intervención. Indicó que como mandato constitucional, México está obligado a pedir solo la cooperación de países extranjeros y bajo ese principio podrán colaborar con más autoridades estadounidenses. El encuentro se dio en el marco de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que clasificaría como terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicanos. La reunión entre López Obrador y Barr en el Palacio Nacional duró menos de dos horas y en ella participaron también el canciller Marcelo Ebrard, Casa Obón e integrantes del Gabinete de Seguridad. En más información, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, confió en que la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-BEC, ocurra a principios del 2020 y descartó que este cambio afecte a la economía mexicana. Tras participar en el sorteo del Buen Fin 2019, dijo que la discusión del tratado comercial sigue aún vigente y solo hay un tema laboral que detiene su aprobación. En caso de no pasar en las pocas sesiones que aún tiene el Congreso de Estados Unidos este año, muy probablemente pasaría en enero, así lo manifestó el funcionario federal. Herrera Gutiérrez aseguró que ese cambio no impactará en gran medida al Producto Interno Bruto de México, pues todavía está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Disfruta el fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima.